Avanzar a un punto, oh yeah, oh yeah En PlayerUnknown's, yo huyo detrás de un azul Círculo, el cual me armará mi triunfo, oh yeah Es que esto es PlayerUnknown's Es que esto es PlayerUnknown's Oh yeah, es que esto es PlayerUnknown's 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 Oh yeah PlayerUnknown's Una escarrel en el suelo encontré Un silenciador de aire le acoplé Y detrás de un seto yo me acosté Oh yeah En PlayerUnknown's Yo vivo detrás de un árbol Escondido, logrando matar A un tío, oh yeah Es que esto es PlayerUnknown's Battle Drones Es que esto es PlayerUnknown's Oh yeah Oh yeah Es que esto es PlayerUnknown's 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 No sé qué hacer. Tengo que idear un plan para escapar, avanzar y ganar. En Playero Nose, revivo conquiste el primer. Auxilio y contigo en mí. Camino, oh yeah. Y es que esto es Playero Nose, en Vilo, aunque da lugar. Debimos, tendré que luchar, ya mismo. Es que esto es Playero Nose. En una isla yo me desperté, con mucha gente y sin saber qué hacer. Y en un avión nos hicieron subir. En Playero Nose, yo cumplo tratando de huir. Del mundo para así avanzar, a un punto. Oh yeah, oh yeah. En Playero Nose, yo huyo detrás de un azul. Círculo, el cual me armará, mi triunfo. Oh yeah. Es que esto es Playero Nose. Es que esto es Playero Nose. Oh yeah. Es que esto es Playero Nose. Playero Nose. Playero Nose. Playero Nose. Oh yeah. Playero Nose. Yo vivo detrás de un árbol, escondido, logrando matar a un tío, oh yeah, es que esto es player o no, battlegrounds, es que esto es player o no, oh yeah. Es que esto es player o no, player o no, player o no, oh yeah. No, 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 player o no. Ya no queda nada, pero no me queda vida y el círculo está aquí ya, no sé qué hacer, tengo que idear un plan para escapar, avanzar y ganar. En player o no, revivo conquiste el primer, auxilio y contigo en mí, camino, oh yeah. Es que esto es player o no, en vino, aunque da lugar, debimos, tendré que luchar, ya mismo, es que esto es player o no. En una isla yo me desperté, con mucha gente y sin saber qué hacer. Y en un avión nos hicieron subir. En player o no, yo cumplo tratando de huir del mundo para así avanzar a un punto, oh yeah, oh yeah. En player o no, yo huyo detrás de un azul, círculo del cual me hermará mi triunfo, oh yeah. Es que esto es player o no, es que esto es player o no, player o no, player o no, player o no. Oh yeah, 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 oh yeah. Un escarel en el suelo encontré, un silenciador de arrelea acoplen, y detrás de un... Muy buenas a todos, les habla nuevamente Worldtree. Bueno, estamos aquí después de mucho, mucho tiempo nuevamente en directo. Así que, ténganme paciencia, le estoy pasando la idea a los muchachos. Bueno, como les decía, estoy de vuelta después de mucho, en un directo más para el canal, en esta ocasión, en una edición especial. Que como parte de la comunidad de PugMovil Paraguay sabe que hayamos creado una liga que, bueno, cerramos el 21 de este mes, cerramos las inscripciones. Y bueno, ya estamos acá, la liga PugMovil Paraguay. Bueno, acá están los clanes registrados, serían uno por uno. No sé, algunos te juro que no sé ubicarlos todavía, tengo que familiarizarme con ellos. Pero bueno, la idea del directo de hoy es crear una sala, bueno, inaugurando la liga con los clanes. Es que, bueno, son en total 40 equipos, que para la sala estamos dividiendo en 20, era. La primera sala va a ser el ángel, del 1 al 20, de los equipos que cada uno ya saben, porque tenemos también un grupo de Whatsapp, donde están los líderes de cada clan. Bueno. También para no perder mucho tiempo, voy a ir a la sala que se está creando, donde están todos los equipos. Bueno. Ahí vemos que ya tenemos un muchacho, ¿eh? Vamos a ponerle ya un temporizador de 10 minutos para no perder tanto, ¿verdad? Tanto tiempo. Así empezamos puntualmente los muchachos. Ahí dice Edgar. Aguante TMT, dice. Aguante. Bueno, lo que quería aclarar a la gente que creo que no agregué en los comentarios o en la descripción. No me fijé un poco. Van a ser un mapa de Erangel y Miramar. Uno para cada grupo. En Erangel va a ser para tercera persona. Y en Miramar el... Perdón. Viceversa. En Miramar es primera persona. Y en Erangel, tercera persona. Bueno. Yo estoy también al oxidado, ¿eh? Dice... Purete R4K. Dice ahí... Jesús Alberto. Saluda a mi mamá, dice... Después está Malí. Leo. Yaka. Deje echar la sangre. Bueno, en fin. Yo voy a estar esperando en mayoría de los muchachos que vayan ingresando, ¿verdad? Cada uno ya... Ya sabe en teoría su ubicación. Espero que... Hayan entendido. Como es primeramente una sala amistosa entre los clanes. Espero que... También ocupe los lugares de los demás. Bueno. Dice... Que dice en los comentarios ahí. Dice Marcos. Ya hecha la... Yayukai. Vamos. What the con... Te juro que a veces también no soy bueno con el inglés. De algunos clanes que tiene medio raro. Si me disculpan si no sé mencionarles, ¿verdad? En fin. Voy a poner... Una música a fondo para que no sea tan silencioso. Permitan un emulador por clanes. Realmente si veo emuladores voy a tener que quitarle. Pero eso recién una vez termine mi temporizador. Tenemos 7 minutos. 7 minutos todavía. Para dar inicio a la sala. Ya cada uno es consciente. De... De lo que vamos... A tomar. Las medidas que vamos a tomar. Dice... Daniel... Un saludo para... Ganja API... Saludo... Steven, ¿no? Un saludo a mi abuelo. Bueno. Está en alemán. Ah... Qué bueno. Poco a poco me voy familiarizando con cada clan. Así que... Como les dije... La apertura de esta liga que estamos formando. Y primeramente la idea es... Hacer amistoso entre esos clanes que se registraron. Y bueno... Y bueno... Te juro que... Mucho no sé. No sé memoria. Conozco varios. Pero... No quiero mencionarlos para no decirle mal también su nombre. Saludos... 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 Remastered, ¿puede ser? Mientras tanto voy a... Orinarle al grupo. Un ratito. Tenemos todavía 6 minutos. Así que... En teoría estamos empezando puntuales. Para no alargar tanto también las salas. Ya que tenemos... Tenemos 4 salas que tenemos que crear. Y bueno... ¿Qué onda entra en el modo espectador? Bueno, ahí está. El equipo 1... En teoría... Debería ser... El Paraguay Team. Voy a estar leyendo así lo... Las numeraciones que tenemos. Que en teoría cada clan... Ya sabe, ¿eh? En qué... En qué número debe estar. Bueno. El premio de la amistosa que es... Por el honor, man. Por el honor. Este... Esta sala menos es amistosa. Así que no... No hay ni un premio. Es más bien... Para la integración de estos clanes, ¿eh? Pues... ¿Qué dicen? Fuerza al clan... Eh... Al clan... De... Predo... Juan... Predo Juan... Pedro Juan... ¿Se van a quiso decir? Fuerza... Ego... Negro feo le dice ahí Marcos. ¡Ja, ja, ja! Ah, bueno... Eh... Lo que no sé es... Poner un... Tema de fondo. Ah... Espero que no tenga copyright. Ya... Solo faltan... Cuatro minutos. Así ya iniciamos dentro de un rato. Veo que el equipo 1... No sé si... Son todos de Pugmobile Paraguay. Pero en teoría deberían ser. Ahí dice también justamente... Edu, dejen sus likes. Lo peor rojo. Realmente si le agradecería si dejan sus likes. Y suscríbanse si no están suscriptos. Para apoyar al canal. No es un canal de la Gran 7. Pero bueno. Estamos ahí creciendo poco a poco. Y... También quería mencionar que esta iniciativa fue del grupo Pugmobile Paraguay. Que tenemos la página y tenemos el grupo. La idea era tener un espacio, ¿eh? Un espacio competitivo en el cual los muchachos puedan jugar. Y... Puedan enfrentarse, ¿eh? En... Siempre y cuando... En... Haya respeto entre ellos. Así que pusimos unos reglamentos. También estaba el tema de los hacks. Que ahora van a abundan. En... Tanto en emuladores como en móvil. Pero más en emulador. Te lo entendió. Pero bueno. Espero que... Jueguen con honestidad. Los equipos. Bueno. Voy a estar leyendo justamente de la gente. Dice... Eh... Manga un ratito. Sí. Voy a poner una música. Tranquilo. Estoy buscando mi tema. Se me está juntando tantas... Tantas cosas. Güey. Bueno. Voy a poner este tema a la Zarn. De... De poco. Bueno. Tenemos dos minutos. Voy a estar leyendo los comentarios de la gente. Que están en directo. Dice... Areco cuatro cuñadas por raíces. Ah... Bueno. Dice ahí... Steven. Que sean... Unas lindas partidas. Si es más. Ojalá que espero que sea así. Eh... Dice ahí... Project Ninja. Pedro Juan Caballero. Aguante. Team Rubazú. Vamos todos. Después tenemos a Ronald Marine ahí. Se ríen. Bueno. Bueno. Tírame un saludo Waltree. Dice... Estaba en tu clan, bro. Lord Tox. El amigo Lord Tox. Sí, me acuerdo de vos, viejo. Saludo, mam. Tenemos 47 personas. Especteando. Saludos a todas esas personas que están apoyando este directo. Y bueno, un minuto. Un minuto para empezar la primera sala. Que espero salga fluido, eh. Ya que... Con estos nuevos efectos. Nuevas presentaciones que estoy haciendo. Estoy... Testeando de paso a mi... Mi equipo. Que espero salga fluido, eh. Ojo. Exter... Dice... Exterminator. Bien. Ya comienza éxitos en el torneo. Realmente todavía no es un torneo. Así que ojo. Es... Es un amistoso primeramente. Va a iniciar. Van a ver... Van a ver muchas mitosos. Que hacíamos testear también de paso las conexiones. Y... Vamos a ver que... Que team es responsable para ver... Más adelante hacer un torneo. Así que... Esa es la idea de... De esta liga. Bueno. Estamos ya a segundos. Para pasar a la sala de juego. Ojo que no está saliendo mi tema de fondo. Bueno, ahí vamos... Ya a la sala de... De juego. Que en teoría debe salir. Y... Bueno. Ojo que no me está saliendo, eh. Bueno, a mí ya me entró... En... Ojo que se me quedó colgado. Así que tranquilos. Se quedó ahí... Colgado a la pantalla. Aguántame en un segundo. Pero ya estamos. Estamos ya en... Vivos 65 personas. Este emulador que se buggea. Ojo que voy a tener que agregarle de vuelta. Porque se me quedó ahí colgadito. Pero quedan 12 segundos para... Salir al lobby. Bueno, ahí al fin me cargó. Creo. Téngame paciencia un segundito más. Ojo que a mí me está cargando todavía. Pero... Espectando del otro lado. Ya están en el avión. Son 18 equipos en totales. Tengo un pequeño retraso, yo. Bueno, ahí sí, ahí sí estamos ya en el avión. Algo buggeado, pero... Pero está cargando. Bueno, voy a ver. En el mapa estamos en general. Son... 65 vios. 18 equipos en totales. Por lo visto no se completó. Faltaron dos team. Porque éramos 20. En total éramos 20. Pero como me dicen, realmente se ve... Se ve... Se ve... Se va lagueado. Ahí voy a tratar de cerrar unos procesos más de abajo. Vamos a ver si se... Se normaliza un poco. Qué rata este... Nox Mr. Ale. Que está con el... Can Artemis, puede ser. Disculpa, además. Juro que estaba testeando la conexión, así que... Ya me esperaba que se quede algo buggeado. Vamos a ver cómo carga... Si me carga todo rápido los gráficos. Voy a tratar de configurar unos otros ajustes. Porque veo... Estoy expecteando de otro lado y veo que se me va bien fluido. Pero desde el emulador veo que se ve muy lagueado. Realmente hasta ya... Hasta a mí me sale lagueado, así que no solamente a todo se le va. Estoy expecteando desde un móvil. Y me va bien fluido. Sí. Creo que... Está con la configuración que hice. No es la indicada. En fin. En como estaba avisando. Va a ser unas salas de testeos. Y el paso ya de unas amistosos. Vemos que ya se van produciendo las primeras kills. Pero bueno. Eh... Creo que es la configuración que está transmitiendo. No sé si eso afecta bastante. Y ojo que yo juego en emulador. Mira, soy un perfluido bien fluido. Bueno, ahí vemos el Lord Paco. Trigón puede ser. La segunda kill de Trigón. Uh, ahí uno fue arrollado. Lastimosamente no puedo expectear varios lados. Porque como ya verán. Se quedó algo bugueado esto del emulador. Lastimosamente. Pero tampoco quiero cortar el directo. Porque entre cerrar, cambiar las configuraciones, se me va a ir todo el directo. No quiero cerrar todo de una. Pero bueno. En la descripción tienen la configuración de mi equipo. Realmente está bastante bueno. Pero bueno. Ya son cerrantes ajustes. En el emulador. Y como saben es algo inestable. Pero bueno. Andamos en un ciber. Me dice. Bueno. Si transmitís con OBS. Vinculado a tu celular. Dicen. Ah, sí. También puede ser eso. Que creo que me va a ser mucho mejor. La próxima voy a testear eso. Ya que tengo un. Xiaomi. F1. Y que me va súper bien. Súper fluido. Yo estoy expecteando desde el móvil también. Aparte. Y en ese sí me va bastante bien. Bastante fluido. Así que voy a tener en cuenta también sus. Sugerencias, opiniones que me están diciendo. Así que me disculpo si. Va mal ahora. Pero como le había dicho. Son salas de testeos. De paso yo también la amistoso. Por ahí vemos Rafael de K7. Haciéndose. Uh, Artemis. Noqueado ahí. Aguara también noqueado. Aguarel. Perdón. Voy a ver qué tal. Si me carga. Si me carga bien fluido. De la zona de otro lado. Vamos. Vamos a ver. Dice. Cristian. Cristaldo. Elías Cristaldo. Man, búscate. Búscale a Atenas. Ok. Aguanta viejo. Prueba Smart Gaga. Otro emulador más liviano. Si, eso también. Me recomendaron usarlo a otros emuladores. ¿Verdad? Pero. No sé. Tuve un amigo que supuestamente se le baneó por usarlo a otros emuladores. Entonces por eso también no quería usarlo. En fin. Creo que esta transmisión va a ser bastante lagueada. Porque esto haciendo desde el emulador. Voy a configurar. Como me habían dicho uno en la descripción. Configurar el OBS desde mi teléfono. Ya que ahí me oí bastante más fluido. Pero eso sí. Se está produciendo una masacre de aquellos. En Puchinki veo que ya. El Team 18. De TMT. ¿Puede ser? Uh. Ahí Atenas haciéndose una kill. Uno me dice. Espectale a Atenas. Voy a buscarle a Atenas. Oh. Que son muchos vivos todavía. Bueno. Murió mi amigo. Vale. Artemis también. Uh. Lo que no me fijé. ¿A cuánto va la resolución de la pantalla? ¿Qué mal güey? Que igual me ve y que va a la... Emicel me va a 60 FPS. En full gráficos. En el F1. Pero en el emulador. Pero solo antes con la transmisión. Porque... Te juro que siempre juego cada noche en el emulador. Y me ha dado bien fluido. Pero bueno. Dice. Espectale a Berlín bro. Dale viejo. Voy a buscarla a Berlín. Si no se me cuelga todo. Berlín, Berlín, Berlín. ¿Dónde estás? Oh my Berlín. Ojo que se ve todo bogeado. Enseguida a cara. Ya enseguida a cara. Tranquilos. Dice. Es como el Tencent. Descargar el juego. Al instalar. El emulador. Y el mapeo de teclado. Es igual. Ah ok. Genial Juan. Voy a tener en cuenta tu sugerencia. Facundo. Facundo. ¿Quién es Facundo? Facundo. Bueno. Ahora estoy en. Oh my Berlín. Que creo que es. Al menos está cargando ahora. ¿Verdad? Dice. Yo uso. S. Dardy. Soy. Ah. Dardy. Juan. Que. Te juro que. Me confunde ya también. De eso de. Cada uno con su nick. Y su nombre de vida real. Bueno Dardy. Voy a escribirte después. El pila y abajo. Para ver como coordinamos. La configuración. El smart. Gaka. Tres equipos. No me voy a quedar. Por lo visto. Va a ser una larga partida. De mi. Visión de emulador. Lagueado. Pero en mi móvil. Veo que va bastante fluido. Así que. Ya tendréla en cuenta. En la próxima. Voy a espectacularle a. Me habían dicho. Voy a espectacular a la otra persona. Veo que. Oh my. Todavía. No se hace ninguna aquí. El equipo 8. Au. Ahora. Ahora. Te leo. Celino. Zarate. Y veo que. No está saliendo. Mi configuración de. De audio. Como le había dicho. Me disculpa de antemano. Yo estaba. Te he quedado. También me pasó. Ok ok. Ahí está. Disculpa mi viejo. Y gracias por. Por avisarme. Como iba diciendo. Voy a tratar de. Bueno. Eso ya en el siguiente directo. Voy a hacer la transmisión. Desde el móvil. Pero. Pero. Confirando en el OBS. Para que vaya bastante más fluido. Ya que. Desde el emudador. Te juro que. Va re mal. Re lagueado. Y es muy mala la transmisión. Dice ahí. Y me dice. Brian. Expecta los. Tmt. Ok. Amigo. Te. Banca me ha inflado. Voy a buscar. Los. Tmt. Dicen. Veo que todo está en su. Su. Tacto puesto. Bueno. Ahí vamos con uno. Voy a mi. Gran KPI. No más. Dice. Baja tus gráficos. Dice. Hay una recomendación de. Edward. Misa. Misa. Tu clan. Ganará. Vamos de acá. Dice. Vamos para White Team. Dice. Aguante. Ganja. Estamos con. Carlos. Carlos de Tmt. Desde el móvil. Estoy. Expectando. Diago. JLK. Están ahora. En Pochingie. Voy a tratar. Si voy a ampliar. Una visión más arriba. Ahí se quedó. Se quedaron dos. Ah no. Están cuatro. Versus cuatro. El equipo de Omai. Versus lo de Tmt. Vamos a ver. Quién. Quién se gana acá. Pochingie. Vamos a ver. Quién. Quién sería. La victoria. En el mano. Acá. Entre los dos. Quién es. Facu. Banca. Amigo. Ya enseguida. Lo vemos. Como que. Se quedan. Esperando. Quién va. Quién va. A iniciar. Primero. La famosa. Teamfight. Como se dice. Se quedan ahí. Quién. Quién. Se arriesga primero. Pero veo que el equipo de Tmt. Está un poco separado. Lo. Mai. Algo así también. Cubriendo todos los espacios. Para una. Una mejor visión. Facu. Y sigue insistiendo. Facu. Ya. Bueno. Ya vamos con Facu. Como está su nick. Así le busca ahora. Que me está. Spameando los chats. Facu me dicen. Estoy ciego. Creo que no. No le veo. Decime el número. En el team que está. Y voy con Facu. No sé si este. Faust dice. Pero no dice Facu. Vamos a ver que uso. El emulador de Tencent. Pero capaz con la. Transmisión. Se le. Se le. La guía a todo. Pero yo te juro. Jugando a. Solo sin transmisión. Se me va a 60 FPS. Tranquilamente. Tengo una i7. De procesador. Una memoria. Ram 16. Tiene tarjeta. Gráfica. 1060. De 6 gigas. Que en teoría. Debería ir fluido. Solamente. Es el. El emulador. De tenencia. Que es. Muy. Muy. Especial. Como muchos se quejan de ello. También yo lo hago. Que sigo buscando. Las vacu. Voy a leer los comentarios. Y me dicen dónde está. Van a expectar a los que están cerca de uno al otro. Me dicen. Ok. Vamos al delitín 18. Ramón. Está noqueado acá. Del equipo. Tmt. Veo que está un noqueado ahí. Pero ahí le levanta. Del otro lado veo que está Omai. Presionando. O sea. Manteniendo la posición. Todavía. Pero creo que los de Tmt quisieron arriesgarse. Uno fue noqueado. Fuerza los de Cádiz. Te recomiendo. Es marca acá. Genial viejo. Si alguien. Después me puede explicar al privado. Lo que tiene en mi número. Mejor si me explican eso. Así yo. Hago lo mejor para que se vea la transmisión para ustedes. De hecho. La liga en sí. Todo esto es desolante para ustedes. Para que tenga un espacio. Que nadie tampoco nos paga ni nada de esas cosas. Es solamente para ustedes. Que tenga un espacio para poder jugar. De armar algo competitivo. Y así. Bueno. Switchplay. Llegándose ahí. Oh. Murió Switchplay. Switchplay creo que sí le hice. Acá el equipo de Tmt. Se van acercando. Eh. Uh. Acá el de mano a mano. Ahí veo que hay uno noqueado. De Tmt. Uh. Oh my. También. Que no se deja atrás. En el mano a mano ahí. Veo que. Que no veo nada. Que no veo nada. La zona que va cerrando. Se viene acá. Amo. ¿Quién se lleva Pochinki acá? Oh my. Oh my. Oh my. Se llevó Pochinki en el mano a mano. Versus. Lo de Tmt. Bueno. Ahí la van a levantar. Por más que están fuera de zona. Se ganaron la Team Fight. Como. Le dirían en el MOA. Pecan. Una S le hizo mal. Por fa. Pero así está en el juego. Facu. Díganme su nick. Ah. Team 13. Ahí está. Ahí está Edward. Facundo del Team 13. Pero el Team 13 no. No hay nadie vivo. Pero está muerto. Y bueno. Y ahí bueno. Se murió. Ya será todo. Segurante. Está entro llegando. Vamos a otra zona del mapa. Donde. Puede haber un posible enfrentamiento. Veo. Y lo del Team 4. Donde está Matu. Lord Paco. Que creo entendió. Es el líder. Veo que está el equipo 7 también. Nino. Y compañía. Tenemos el equipo 3. Y el equipo 12. El equipo 12. El equipo 12 que está bastante en zona. Con el equipo 11. 11 y 12 están en zona. Facu. Bueno vamos a ver que dicen los muchachos en el directo. Por más que. No es la mejor transmisión. Gracias por el aguante que están expecteando. Como les dije. Voy a tener en cuenta todas sus sugerencias. Para mejorar la transmisión. Dice. Bueno. No, no, no. Ídolo único. Del. Death Team. Ali. El. La, la, la. El. Expectearle a Atenas. Bueno vamos con Atenas. Vamos a ver quién también se lleva a esta primera sala. Uh. Hay Afe. Hay Atenas. Atenas son entre dos. ¿Verdad? ¿Qué hijo es eso? Uh. Chingada madre que se va. Todo lagueado. En el móvil me va súper bien. 60 FPS prácticamente. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver acá. El enfrentamiento ahí. Atenas. Noqueado. El equipo 11 también ahí. Presionando del ojo de octavos. Uh. Cayeron los dos. Bueno, bueno. Ya que tanto pidieron expectearle. Vieron. Vieron como cayó acá. Pero había diferencia. Creo que era 4 versus 3. Tenía ventaja de terreno. Y lastimosamente no. No pudieron ganar la team fine. Ya solamente quedan 5 equipos. Ahí se van curando mi Estrasanto. Van ya 20 minutos de la partida. Vamos a ver qué dice la gente en el directo. Dice. ¿No querés pango? No. Expectala a Pino. Porfa. Expectala a Pino. Dice. Bueno, vamos a buscarla a Pino. ¿Dónde estás Pino? Que hay uno que pide por vos. Pino, 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 Pino. Ah, bueno. Me estás jodiendo sonante. Está muerto ya. No sé que men se quedó buggeado. Ah, no. Pero no cargan más los gráficos. Vamos yendo de otro lado. Lo de C400 vivo todavía. C400 si no me equivoco. ¿Dónde está el novato? En... Afe. Mike. Puede ser también. Vamos a Tena. Ahí se. Expectala a Pino. Guante. Tó, tó, tón. Expectala. A los hackers. ¿Y el espectador con los hackers? Ah, uuuh. Se hack, guapa. Retala a los R... RTK. RTK. R... RTK. RTK. Bueno, me piden al del equipo C, Pino. Del equipo C, está... Deláticamente todo, todavía lo de TR. R... Te falta aprender cómo... Cómo transmites, eh. Los de Pochinquero. Pochinquero. Sí, sí, conozco. Pero si me va también re buggeado. Difícil acompañar el castillo con los momentos. Así que me disculpa, bro. Bueno, acá está el... Deli Team. RTK. Dije otra vez mal. RTK. Me es mucho mejor ubicarles por nombre a cada uno. Bueno, del otro lado voy. Sigo expecteando a los del Team C4. Que buen momento. No hay nada sospechoso, eh. Entre los Team. Uh, la... La grosa, eh. Como veis, noqueado. Noqueado. Destripador. Que están también fuera de zona. Los del equipo 11 también. Los del equipo C4 que van a hacer. Acercándose poco a poco. El 6 que, en teoría, se llevó el drop. Vamos a ver. Dice Alan. Fuerza Team. Pedro Juan Caballero. Come suelo, dice Alexis Ramos. No es por el LAC amigo. Sino que eso de andar expecteando por lo más perdido nada más. Sí, te entiendo. Sí, te entiendo B1. Te entiendo bastante bien como a lo que me decís. Pero como te digo, eran solamente por las cuestiones que no va bien fluido la transmisión. No puedo acompañar como se debe. En fin. En fin. Vamos a otro lado del mapa. Los del equipo C4. Me habían pedido de la UMAI. Vamos a UMAI. Ya van solamente quedan 5 equipos. Veremos quién se lleva a esta primera sala de la noche. Que va a ser algo sufrida. Porque no va bien fluido. Que me queda rabiado. Más bien por ustedes. Para que tengan una buena calidad de transmisión. Dice. ¿Puede entrar otro canal a la liga? Héctor Melgarejo consulta. Y Héctor. Como lo había dicho. Bueno. Había spameado también algunos grupos. Y en la liga. Los registros cerramos el 21 de este mes. Ya cerramos por el momento. Como estamos apretaditos. Inclusive testeando estos problemas técnicos. Ahora de testeo. También tenemos que estar probando más salas. Y ver la configuración que sea mejor. Por ahí vemos que ya se van enfrentando el equipo de UMAI. Con los de TR. Uff. Dos noqueados del equipo TR. Ahí viene el equipo 11. El equipo C4 viene con todo arrasando ahí. Uff. Qué buena. Aquí se ha mandado el equipo C4. Presionando del otro lado. Y bueno. Solamente quedan 4 equipos. Ahora vemos si UMAI versus C4. Vamos a ver quién sería la victoria. El equipo UMAI que está. Algo así como una pequeña ventaja de terreno elevado. Y del otro lado tenemos al equipo 7. Uff. Ahí revienta el vehículo. No me das para asegurar. Sí. Porque a veces te cae eso del vehículo que te revienta al lado. Te noquea. Pero a veces también sirve de escudo. Revientas el vehículo. Y... Y usa como escudo. Ahí vemos que RICE puede ser. Está bordeando ahí. Está metiendo el... La BP. Full BP. Y también le estoy expecteando justamente a él del otro lado. Del equipo 8. Buena estrategia. Aquí le están bordeando a todos los lados. Pero también tenemos al equipo 7 del otro lado. El equipo 4 que viene ahí con vehículo. Vamos a ver qué hacen. Ahí Berlín. Oh My Berlín. Era antes. Ah no. Sigue siendo. Berlín ahí que se está alejando bastante. El estripador ahí noqueando a Oh My Tokyo. Uff. Bueno ahí cayó uno de Oh My. Del otro lado full están metiendo el equipo 7 ahí. Bueno ahí noqueado ya. Del equipo Oh My. Creo que se va... Se va a Racer puede ser. Ni noque lo bajó. Dice Athena. Mira sus estadísticas. Boludo dice. Realmente esa... El... De las estadísticas llama bastante la atención. Algunos que tienen 20 para arriba. El famoso KB. Bueno dice. Mira. Asco de ese jugador Mike. Dice. Vamos a espectacular a Mike. Mike consigo kill. Del equipo C4. Y este era también... Bastante kill en el equipo C4. Dicen a full están los comentarios en el directo. No estoy... Lastimosamente no estoy pudiendo leer a la par. Eso es paraguayos. La transmisión como dijera. Y ya vuelvo a repetir. Los equipos C4 ahí. Manteniéndose en el medio. Los equipos Oh My del otro lado. Puey le tira. El equipo 7 también que está ahí. El equipo Mike. Un bloqueado. Por Mike. Es lo que dicen que es bastante raro. Vamos a espectacular a dar Mike. Aquí entonces. Dice. Es Celino Zárate. Dejen de llorar. C4 dice a full hack. Será. ¿Cómo es? Será el lorto. Celino. Dice lorto. Lorto. Bueno tranquilo. Tranquilo lo más ahí en los comentarios. No se compliquen. Que es un amistoso. Todavía no estamos llegando a un torneo para. Jugar a muerte. La idea es. Como dije nuevamente. Estar a la conexión. Ver. Los clanes competitivos. Y ver los clanes que. Como dije. Son 40 equipos registrados. Y de esos 40 vamos a quitar los mejores equipos. Los teams que no también. No son muy llamativos. Como hack y demás cosas. Esta es la primera sala. Pero en sí. Van a haber muchas salas. Más los fines de semana. Y bueno. Ya solamente quedan 3 equipos. Ya van media hora de la partida. Va a ser un poquito largo la transmisión. Un equipo 4 ahí. RTK. Todavía está en los 4. El equipo C4 también. Pero el equipo 7. Bueno. Está con. Solo ante 3. Pero. Vamos a ver. Modo. Víbor activado. Ya va cerrando la zona. Uh. Ahí. Le noquea uno. Le noquea uno. Vamos y lo baja. Bueno. Ahí. Uno del equipo C4. Dos del equipo C4 ya. Dos menos. Solamente quedan dos. Del equipo C4 ya murieron dos ahí. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Se pone más interesante la cosa. Solamente quedan 3 equipos. Ahí. Mike. Uh. Mike nuevamente haciendo otra kill. Bajando ahí a Malo. La gente dice. Full. Eh. Full están por C4. Tranquilo. Muchacho que no es amistoso. Como me diga. Pa' testeos. Tranquilos. Tranquilos. Jajaja. A ver. Bueno. El equipo 7. Uno. Uno que esa. No. Son dos todavía de. Tres de. RTK. Lord Paco. Creo que es el líder de Lord Paco. Uh. Esa grosa. De parte de Nino. ¿Cuántas kill? Mike tiene 8 kill ya. Vamos a afectarle a Mike. Vamos a afectarle a Mike. Vamos a ver por donde mira. Si es llamativo. Bueno. Ahí si ya es. Bastante. Raro. Que esté acostado. Y lo dispare como si nada. Bueno. Mike. Y como supo que estuvo ahí. Para tirarle la granada. Parece que ya tiene que hablar con el equipo C4. Que tiró su granada. Y que supo que estaba ahí. Yo me río también. Porque. Bueno. Ahí cayó ya Mike. Noqueado Mike. Como si lo bajan. Pero Nino del otro lado. Uh. Bueno. Ahí cayó Nino. Cayó. Él. Que estaba clamándose a full. En los comentarios del directo. En fin. Ya solamente quedan. Tres equipos todavía. El equipo 7. Que. Y el equipo 4. Ahí que están al lado uno del otro. Bueno. Que dice la gente en el comentario. Ya se me. Ya se me perdió. Entre tanto chats. Están a full ahí. Que se me pierde. Ya no les puedo leer. También de paso. Un. Bueno. Ahí. Uno versus uno. El equipo 11. Verso el equipo de. El 4. RTK. Vamos a ver. Quién gana. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Full dice ese Mike. Sí puede ser viejo. Porque te juro. Yo también juego con un amigo que usa eso. Lastimosamente no pudo estar presente. Él sí me iba a confirmar si usa Guajaca. Porque. Él iba a estar como espectador. Pero lastimosamente no pudo. Pero como dije. Es un amistoso. Así que no. No se calienten tanto por un amistoso. Que es más bien para las pruebas. El Lord Paco que sigue disparando. Lord Paco que sigue ahí. Ahí está. Se paró. Uh. El hermano bueno. Ganó. Ah feo. Como se le diga. Bueno. Dice el hack. No te quita lo manco. Dice. Me mataron. Yo soy de los de C4. Saludos. C4. O el hack. Dice. Muy buen recoil. No más tienen. Dice. ¿Qué onda? Pío. Con los hacks. Dice. Bueno. Bueno. Se ganó. El equipo C4. Llevo la partida. Bastante kill. Se llevó en. Segundo. Se llevó. RTK. Y el equipo 3. Vamos a decirle. Una mezcla de Pay Pro. O no sé si son Pay Pro. P-R-I. Bueno. Bueno. Señores. Vamos a la segunda sala. Que son el siguiente equipo. Mientras tanto. Voy a poner una. Una pantalla de inicio. Mientras me esperan. Vamos a poner un. 10 minutos. En una isla yo me desperté. Con mucha gente. Y sin saber qué hacer. Mientras me vi en la pantalla de inicio. Estuvo denso. Estuvo denso la partida. Estuvo muy denso. Yo que me perdí mucho. Muchas kills. Por el tema que. Que no me iba bien fluido. Bueno. Mientras voy. Pasando ya la. La idea. Para el siguiente. Para el siguiente. Tengo. No. Tengo. 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 ¡Suscríbete! Un segundito 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 Un segundito